muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado mad tanks vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar el señor la línea está preparada debemos ir para movernos probablemente es lo único que nos dejan hacer vamos para adelante entonces tanques enemigos prepárate para disparar enemigo seleccionado tenemos el tiempo de recarga bastante en recargarse nueve enemigos y volvemos a disparar ahí vienen más habilidad interesante la habilidad y con eso supongo que completamos el tutorialcillo ahí está cargando vamos a ir un segundo ajustes a ver si me dejan igual tenemos que pasar primero todo el tutorial antes de que nos dejen ir ajustes elige tu primer tanque lo malo es que no conocemos a ninguno tanque ligero tanque mediano tanque pesado vamos a hacer un intermedio vemos aquí survival firepower poder de edad vamos a ver cuál hace más daño parece que esté intermedio pues eso dejamos ese felicitaciones ha recibido tu primer tanque dice que nos metamos ya a batallas casual mode casual mode rank and match lo que pasa es que parece que empezamos ya con pvp yo creo que es un poco un suicidio no name de hecho es que ni siquiera tenemos nombre correcto elegimos aquí el que queremos llevar fate barton of fortress tenemos ahí a zeus y yura 3 para 3 vemos en la defensa están arrancando ya todos cambiamos el ángulo de visión eh no me tropieces no te me tropieces mal, mete para atrás eh justo me empujó el otro tanque y me largó a mí para atrás a mí vamos a ver esto parece para penetrar el escudo 600 de daño la damos la habilidad lista a ese sí andale ahí 1200 de daño bien vamos al otro ahí ya lo tenéis ahí apuntado vemos como apunta automáticamente llegamos vamos grande titán 2 de 9 parece ser que hay que matar a 9 para que se acabe la partida nuestra vida cuidado con el allá y se me dio aunque no he bajado mucho hay 4 200 solamente de daño vale vale otro fuera vale otro fuera el escudo a este 6 217 lo malo es el cooldown de los disparos normales se esconde igualmente le dio fíjate ahí ahora no ese no al otro apúntame eso es es que también ellos están mirando duro en uno y nosotros lo estamos aquí tapando pues los 3 contra 1 siguiente 600 y se me dio bien vale cual afuera quedan 2 solamente y ya completamos ya ganamos la primera partida no se si son bots o si son bots porque se llaman todos igual vemos que los que son dark dragon son todos bots imagino el zeusio creo que no es bot solamente los que se llaman ahí dark dragon son los que son bots no se si el tipo de tanque no creo que sea el tipo de tanque o igual si si son todos iguales confundirse un poquito se acabó victoria felicitaciones monster vs player casi he puesto a crear en todos bots victoria continuamos continuamos introducirá tu nombre de personaje vale ahí introducimos aceptamos ok a ver si lo coge si gran nombre sin diario 100 millas seguimos recolectando vemos que el juego ya ha abierto 3 días aún primera recarga por aquí no se que me quieren recompensas de nivel y misiones diarias reclamamos todo felicitaciones recruiting chest tenemos 2 vamos a abrirlos entre B y S rango C y rango C los dos el mismo también ya es puntería aquí tenemos uno gratis entre IES a ver que nos dan un rango B bueno abre 4 más para recibir entre IES vale y no se lo que cuesta cada uno que es el tema open one open more open 5 no me dejan no me dejan abrir con gemas ni con nada new server gift viene que vamos aquí a la formación comandante conductor pistoleo vale creamos aquí el fate no se hay que arrastrar gunner no tenemos disponible comandante este de aquí armadura más 5 vale equipamos no está disponible de momento vale simplemente aquí seleccionamos en el que queremos ponerlo no tenemos ni pistolero ni driver vida 3,60% dale para atrás siguiente nuevo servidor reclamamos y cultívate lo que no sé es para qué son las gemas si no nos podemos usar para para invocar personajes deberían de estar aquí en el recruitment chest compañía a ver open more open more quiero uno métodos get more ahí estamos vale ahora si ya nos entendemos una pena muy 5 igualmente os he comprado uno en uno así que cuesta exactamente lo mismo no nos hacen descuentos abre los números que puedes dale para atrás y ahora si ya podemos ir aquí a reclutar rango C rango C rango C y rango A 5 más para otro tal vale más recompensas más monedas cultívate 30 diamantes da para invocar otro más y otros 30 diamantes lo tal es invocar de 5 en 5 con lo cual cada 500 gemas por aquí otra misión más más experiencia dale para atrás creo creo que esta la podemos volver a cambiar o grade replace ahora si vemos aquí esta ya es buena esta ya me gusta más aquí seguimos ah mira ya tenemos conductores son todas la misma speed limit venga y gunner no tenemos gunner no tenemos de momento pues nada vamos a dejarlo así y por la batalla casual mode casual mode platoon matchmaking instant matchmaking vale con lo cual si están instantáneos que es contra bots como vimos antes casual mode esto si que para los ayudantes no tenemos star matching ahora si esperamos ahora si es contra gente jugadores esperando uno no se me cuentan a mi o no ni tampoco sabemos el tiempo que tardarán aquí también tenemos para cancelar si queremos ir directamente al otro lado por si hay poca gente me la ha quitado ya sin embargo me quito me puso que ya no había que esperar más cosa más rara estuve todo el rato poniendo que solamente había uno en la espera y sin embargo estamos todos confirmamos yo creo que son bots viendo los nombres huskbells y rascalbarb y no se que no se cuanto tiene pinta de que son bots ahí está otra vez Barton Zeus Barton vemos que es el nombre del tanque supongo que serán bonus ahí vienen cuidado ahí estamos vamos y no los veo tenemos un poquito más para aquí me da un poco de miedo meterme aquí por detrás que hay otro ahí ahí se fuego aunque le he bajado un montón ahí vale uno fuera al otro fuego 190 no le he hecho mucho daño 189 eso va a estar listo mira que ya está fuera el monkey king fuera bien cuidado cuidado por acá apuntame ahí está aquí no a ese eh apunta apunta no a ese no a ese buenísima vemos como le hemos bajado todavía del tirón al usar una ronda de habilidades que se ha posicionado allí a ver cuidado con que viene por ahí eso es que no escape ah no me dio se me ha ocultado ahí están justo ahí escondiditos 4-10 que vamos aunque lo he dicho yo creo que vuelven a ser bots una vez más se me enganchó pero que hacéis bloqueándome que hacéis bloqueándome que cañabres son sal de aquí te van a matar te van a matar como te quedas en el medio y es para ahí no me bloquees coño vamos a ver esto no se me lo sacaron no hacia el otro lado se pone ahí medio estorbando venga ahí estás ya está fuera un disparo más venga aquí ya cae listos llame la cámara otro más fuera faltan dos por matar ya solamente no se ha matado a ninguno aunque no sé que hacen aquí todos a piña o sea es que estos bots salir del medio dejarme pasar no y ahora vendrán todos por aquí no entró pasó 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 ronda de balazos este se aproxima cuidado cuidado tiene estar por un este viene demasiado embalado y me está bajando mucha vida cuidado el tiene para atrás no me vengáis aquí ahora a bloquear vosotros pesados ya está se acabó menos mal felicitaciones mi segundo monstruo versus player por ahí por eliminar puntuación nuevo nivel una cajita para abrir vemos ahí que hemos desbloqueado aquí la tecnología para investigar nos dejaban avanzar el primero gratis rego incrementado podemos también mejorarlo la munición 50 gemillas no me interesa la dejamos investigando por aquí aquí abajo reclamamos más reclamamos tenemos varios para abrir no sé si alguno dará algo interesante C y C uno más para el rango que es aquí hasta que llegamos a las 500 pues como dije no vale mucho la pena y bueno en principio nada más yo lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales es ¡Gracias!